En el momento que se inauguró, que fue el día jueves, se inauguró el monumento en homenaje a la producción y a la industria en el ingreso a la ciudad, ahí en la rotonda. Así que ya vamos a dejar para después la palabra de Pablo Salvador Rocha, quien es el artista que diseñó, que hizo ese monumento que podemos ver en el ingreso a la ciudad. Escuchamos a Clemar Odino de Servicios Agropecuarios, escuchamos también a Javier Giraudo de CTA y luego escuchamos al Intendente. Ahora vamos a poner pausa, tiempo X con Aira Rural y lo tenemos aquí a él, al señor Guillermo Porello, doctor Guillermo Porello, porque es abogado Guillermo, siempre le digo Guillermo nomás, que le hemos preparado un té de tilo y manzanilla. Si uno está, pero siempre con cara relajado vos, Guillermo, o sea que mucha falta no te haría el té de tilo y manzanilla. ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Hola Silvina, buenos días. Sí. ¿Cómo estás otra vez? No, no creas, no te creas. Siempre te veo cara de tranquilo. Siempre viene bárbaro un tecito. ¿Cómo anda Bautista? Bien, bien, bien. Sí, acá... Supongo que estaría transitando los últimos minutos del colegio. De la jornada de hoy. Sí, sí, de la jornada de hoy. Ya se termina el año, Guillermo. Nosotros vamos a tener hijos en el secundario, se pianta la vida, Guillermo. Sí, tal cual, pasa todo muy rápido. Es así. Demasiado para mi gusto. Demasiado para tu gusto y para el mío también. Y después el tema tenemos ahí al conductor. Ahora me dice, colega, porque es el conductor de... La vida es corta y hay que vivirla. A mí me resulta gracioso porque tiene 11 años. Es como que uno se da cuenta cuando ya tiene 40, 45, 50, 6. La vida es corta, la vida pasó rápido. Pero él, 11 tiene o ya tiene los 12? 11 años. 11 años y te sale con la vida es corta y hay que disfrutarla. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Sí, la verdad que sí. ¿De dónde saca eso, Guillermo? ¿A quién heredó? El título, sinceramente, no se me ocurrió nunca preguntarle de dónde lo saca, si surge de él o escuchó o de dónde viene, sinceramente. Lo sacó de la chica y la gran. Yo le pregunté por qué la vida es corta y hay que disfrutarla. Dice porque Mierta Legrán siempre dice, siempre dice Mierta Legrán que la vida es corta y hay que disfrutarla. Sí, sí, en ese sentido es muy observadora, así que, bueno, por ahí se ve que toma palabras de algunos programas. Claro, y bueno, y ahí tenemos también que está preparándose para hacer el gaucho criollo. Y tiene varias facetas. Tiene varias facetas, es todo, es como que es todo en una sola persona, es una cosa insólita. Realmente, es una cosa insólita. Bueno, Guillermo, vamos al tema de lo que hemos venido acá, un tema muy importante, porque, primeramente, el tema de la fecha de las elecciones, que ya tenemos la fecha de las elecciones, Guillermo, que es el 26 de marzo, también está, obviamente, para si hay internas en algún partido, por lo tanto, primero, una evaluación de la fecha, que a mí me parece importante que desde los partidos me digan qué les parece la fecha. Mirá, así es, Silvina, la fecha, ya fue firmado el decreto por el intendente, como vos bien dijiste, para el 26 de marzo, del 2023, obviamente. ¿Y por qué la fecha? Bueno, siempre se trata de ver un poco los contextos, digamos, políticos, si se quiere, a nivel país, provincial y, obviamente, local. Así que, en función de eso, siempre se hace un análisis y se ve, obviamente, la fecha más conveniente. Así que, en ese sentido, vamos a ponernos a trabajar con todo lo que conlleva esto, porque, bueno, de hecho, como bien dije, Gustavo firmó el decreto fijando la fecha, pero después viene toda la parte técnica formal, si se quiere, ¿no? En donde hay que notificar, donde tiene a las distintas autoridades, por ejemplo, a nivel local, la junta electoral local, partidaria y, bueno, todos los, digamos, los entes de esto que hay que trabajar para poder llevar adelante una elección. Bueno, contame, Guillermo, ¿cómo se vienen preparando dentro del partido para esta elección? Me refiero a la producción de la lista, primero, digamos, punto importantísimo. Bien, bien, Silvina. Mira, sinceramente, en cuanto a la lista, todavía no. Sí se sigue trabajando en los puntos, o se está trabajando en los puntos, creemos nosotros, de una continuidad, ¿sí?, de un proyecto que se inició allá con Gustavo en... ¿En el 2015? En el 2015. Así que, es un poco el objetivo que tenemos trazado, viendo todo lo que en ese momento se planteó, todo lo que se hizo, todo lo que se logró, que por suerte es mucho, y, bueno, a todo eso estamos pensando, estamos proyectando nuevas cosas para la ciudad. En ese momento, allá, como dijiste bien vos, en el 2015, todo este proyecto se pensó en una ciudad a mediano y largo plazo. Por eso es que vamos a seguir en esa línea. Claro, para seguir avanzando en ese sentido. Guillermo, para nosotros también es muy importante el tema de los nombres. Yo lo he venido viendo, hablando. ¿Sabés que ayer anduve también, para mostrarle un poco a la gente, porque el otro día hicimos, a través del Instagram, del Instagram, y también lo tuvimos a Jorge Yamul ayer aquí, y le contaba, y también le contaba el intendente, que muchas veces cuesta expresarse públicamente a través de las redes sociales, porque como puede que un mensaje al que lo lee le guste, estamos hablando de cualquier persona, ¿no? O cuando ya al que lee no le gustó, ya empezó a contrariar, y después se arma un lío bárbaro, no se termina nunca. Y muchas personas que, la verdad, no les gusta entrar en esa situación. Por eso también es importante, en este contexto, que sea a través del privado, que me escriban, como para tener una idea de qué preguntarles a ustedes. Sobre todo, ayer yo preguntaba a la gente, y luego lo voy a hacer a través del Instagram, ¿qué les gustaría que esté dentro de la plataforma de gobierno? Que obviamente ustedes también han estado evaluando eso. Sé que a través de las encuestas estaban preguntando también de manera abierta, para que la gente pueda responder. En todas las encuestas, yo he respondido a todas las encuestas, porque siempre me cruzan a mí, si no los busco, para saber, para curiosear. Y siempre he visto que está la pregunta abierta, de qué necesitan, o en qué están desconformes. Más o menos así es la pregunta. Y ayer también salí a preguntarle un poco a la gente sobre eso, evaluación de este gobierno, y también un poco sobre qué les gustaría, ya que hay una imagen positiva del gobierno de Gustavo Botas, o que ahora termina con su gestión, pero que sigue su equipo, qué propondrían de nuevo, para escuchar desde los vecinos, para después trasladarlo acá. Pero todavía no les voy a contar. Así como ustedes no me cuentan, por ahora no les voy a contar. Bueno, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Así es, para eso salí. Y mostraba ahí, y digo, el tema de los nombres es importante también. Yo sabés que sí te voy a contar algo. Así como ustedes me van contando de a pedacitos, yo voy notando que de acuerdo al barrio que voy, hay como preferencias por determinados candidatos, por ejemplo, de dos barrios que contaba hoy, porque vamos a ir contando así de a poquito. Voy a ser igual que ustedes, para no ser menos. Está bien, está muy bien. Está muy bien, todo sirve. Lo retaba, lo retaba. Nos sirve también tu información, tu propia encuesta. Claro, no es una encuesta, porque una encuesta es algo más científico que da, pero esto es un sondeo. El contacto con los vecinos es muy importante, es muy real. Sí, sí, sí. Algunos, bueno, que me han dicho, también después yo voy a contar en términos generales, ya cuando tenga más gente que me haya respondido además, como una conclusión que lo voy a contar a través de la plataforma digital y por acá. Pero me parece importante lo que estoy notando, que voy a contarte de dos barrios. Barrio San Martín, por ejemplo, como que tiene, voy preguntando de los dos partidos, como candidato que cree que va a ser el candidato, porque la intención de voto yo no pregunto a quién va a votar, porque el voto es secreto. Eso lo puede hacer una encuestadora, una consultora, yo no, porque lo mío es periodismo y yo, acá conocemos la gente, las consultoras, ¿qué hacen? No conocen, mandan gente que es de afuera, entonces de Córdoba o de otros lados. Entonces le pregunto, ¿quién cree que va a ser el candidato? Barrio San Martín, ahí con la mayoría que estuve hablando, o dio la casualidad que creen que va a ser el doctor Ricardo Bianchini. Ahora, cuando me vine para el barrio de Las Flores, ¿creen que va a ser Ramón Cofre? O sea que van a tener que poner un candidato para cada uno. Déjame que te cuente del partido justicialista, ahí del barrio San Martín, ¿creen que va a ser Lichis Carlato? Mientras que en barrio de Las Flores, los que yo estuve preguntando, habrá otros, a lo mejor uno justo, los crucé, ¿creen que va a ser Santiago Zanotti? Mirá vos. Bueno, yo te puedo contar algo. Dale, contame algo. A lo mejor en otro sector, en otro segmento, hablan de que puede volver a ser Jorgito, el nuevo candidato. Claro, sí, 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 también. Así que, bueno. Hay algunos que lo han nombrado, pero digo en su mayoría. Después te cuento los otros barrios. Ah, bueno, con mucho gusto. Te vamos a escuchar muy ansiosamente. Bueno, yo te voy a contar algo. Yo te voy a contar algo. Dale, ahora te dejo hablar a vos. Vos me has dicho ahí dos nombres. Te cuento que por ahí puede haber uno o dos nombres más. Puede haber uno o dos nombres más. Lo que pasa es que todavía no se han manifestado abiertamente, que todavía a lo mejor lo están evaluando. Creo que ahora un poco ya con la fecha puesta, seguramente que van a tener que acelerar un poco su decisión personal. Claro, porque hay una decisión personal también, como hablábamos la otra vez, Guillermo. Totalmente de acuerdo. Te voy a decir una cosa, y ya después te voy a preguntar del tema de las internas. Después te voy a preguntar sobre el tema de las internas, así me acordaron, y yo cosa que me vaya por las ramas. Yo pienso que una observación, a lo mejor me equivoco, digo una observación, una observación que hago yo hablando, como mirando la actitud. ¿Viste como que el gesto, la postura, como uno se sienta, como uno mira, como uno habla, como uno se ubica, cuando hay como que denota algo, denota cosas, no sé, a lo mejor estoy como esas mujeres que las predicciones, las astrólogas, que después no pegan una. Puede pasar, pero yo veo una actitud, te voy a describir la actitud que yo veo. De la doctora Nancy Marengo, por ejemplo, yo pienso que ella, en alguna parte de su corazoncito, en alguna parte del corazoncito de Nancy, tendría la voluntad de ser candidata a intendente, pero que quizás espera también desde el partido, y también sabemos que ella es una persona que apoya el tema de las internas. La veo a Nancy Marengo, lo mejor a una interna, o la veo a ella también pudiendo ser candidata, como que le gustaría, pero como que necesitaría que haya un consenso de que la elijan. no la veo como levantando la mano diciendo, yo quiero. Si la apoyaran, la veo. Ahora puedo estar equivocándome. Después, por otro lado, a Carlos Andrés, lo que veo, que tiene como una actitud, ya una cualidad, o como un perfil, casi, casi, mira, así, casi, casi como de intendente. Primero, por el rol que ha ocupado, hasta el momento, que está ocupando en realidad, como secretario de gobierno, ahí dentro del Ejecutivo, también, que es un cargo muy importante y que va haciendo un seguimiento de todo lo que hace el intendente. Está como muy a la par lo que pienso yo, Guillermo. ¿Vos qué opinas de esto que te digo? No, este, mirá, hay, la verdad que es un análisis el que estás haciendo que si se quiere en cierto sentido es real. Hoy, esos nombres, tanto en funciones, algunos en el Ejecutivo, como Nancy, en el Consejo, en donde algunos estarán más expuestos, otros menos, pero, este, ninguno, ninguno dejando de hacer su trabajo, ¿no? Estando en función el trabajo, yo siempre digo, el trabajo político va de la mano. Es muy distinto, a lo mejor, con aquella persona que quiere formarse o empezar a hacerse conocer para trabajar sobre una candidatura haciéndolo desde el llano. Y no hay tiempo, si quiere, no sé quién va a querer venir a hacerse conocer ahora que tenemos, como yo dije el otro día, cinco minutos, Guillermo. Está bien. Me parece a mí que estamos muy poco tiempo para salir a hacerse conocer. Bueno, a lo mejor me expresé mal el tema de hacerse conocer. Quienes están transitando alguna aspiración política ya son conocidos, de hecho, en nuestra ciudad, ¿no? Tampoco puede llegar a haber, como vulgarmente decimos, en la faz política ningún paracaidista. no puede venir una persona de la noche a la mañana y decir quiero ser porque realmente usando otro término vulgar sería un kamikaze. Con lo cual tiene todo su derecho, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero yo creo que básicamente es un poco así los términos que te comentaba. ¿Y va a haber internas o no? Hay otros nombres también que... Lo que a mí me llamó la atención que algunas de las encuestas que vi, creo que las hice a todas, pero no sé si están todas, pero no lo han estado midiendo a Daniel Maestri, que él había estado, por ejemplo, dentro de la interna cuando ganó Gustavo Botazo. Él había estado ahí en la interna. Sí, sí, por supuesto. Se ve que renunció a la voluntad de que era el intendente. Daniel hoy está cumpliendo una función muy importante dentro de la gestión. así que desde esa función Daniel también está haciendo su trabajo excelente, excelente en cuanto específicamente a la gestión y a lo que lleva su actividad propiamente dicha. Bueno, la verdad que hoy vos nombraste a Daniel también como un posible nombre nombre, por ahí como te decía hay ciertos nombres que todavía no lo han manifestado personalmente y públicamente o abiertamente todavía en el lugar que corresponde que uno de ellos debería ser el seno del partido. Con lo cual no lo descartamos porque como te digo recién si bien los tiempos son tiranos de acuerdo a la fecha que se fijó eso no no es una limitante para que claro hay Sergio Bianchini también sí sí ahí mirá a ver creo que es positivo que una gestión tenga muchos nombres para brindar y para para ser competitivos en una elección eso habla muy bien no si seguro que hay que esa gente que esa gente bueno así que no no me va a confirmar nada cómo van a hacer con el tema si van a tener internas o no yo quiero saber de una buena vez cuándo me van a decir o cuándo cuándo se termina de definir primero va a haber internas o no va a haber internas no se sabe no se sabe y te explico por qué y te más de explicarte el por qué te voy a decir un poco cuál es el el ánimo o cuál es la digamos el objetivo del partido que un poco lo que se viene si se quiere trabajando a nivel nacional provincial departamental y en lo local siempre se ha venido hablando en en ese sentido de apoyar a los precandidatos o posibles candidatos que mejor miden si entonces nosotros creemos que específicamente ya hablando de lo local la verdad que nos parece una buena herramienta para para seguir vamos a tratar que así sea obviamente de que nuestro partido cuenta con la herramienta de que si no se llegase a un consenso eso esta es la herramienta que es por la vía del interno es decir que ustedes tienen mediciones se ve ahí cuál es que está mejor si esa persona está dispuesta a ser candidato ya y si todo el resto está de acuerdo en apoyar a esa persona esa figura política no tendríamos internas y si no y eso le han dado algún plazo ahí para hasta cuándo tienen para pensar porque imagínate que tenemos que ir ahora en enero a votar bueno precisamente ya estamos trabajando en cuanto a los técnicos formales que comentaba recién en cuanto para ver todos esos plazos y todos esos términos que se va a ir viendo por el cronograma que nos tiene que ir pasando o que tiene que ir fijando específicamente en este caso para Hernando como tiene carta orgánica el comité central así que bueno estamos trabajando sobre eso esperando y en función de eso ir organizando para ir notificando todos esos tiempos bueno la verdad que acá es muy difícil sacar cosas pero si uno después se pone a escuchar detenidamente la nota siempre se van rescatando informaciones importantes viste que las miradas hablan hay que prestar atención hay que volver a mirar el video mirar la cara y todo eso así que yo tengo como mis intuiciones pero no sé no sé no me las voy a arriesgar acá igual no soy astróloga podría arriesgarlo porque no no tendría efectos sobre mi profesión al no dedicarme a eso no me afectaría nada pero tengo así tengo así el tema el otro día me llamó mucho la atención sobre lo que fue esto de interactuar con la gente a través del Instagram que hay mucha gente que le gusta participar hay gente que le gusta imaginarse también como puede ser el escenario la verdad que le resulta atractivo porque dentro de todo en una situación lúdica pensamos sobre y ponemos temas en agenda que eso es lo más importante poner el tema en la mente de la gente poder conversar sobre cosas que son de la actualidad y que se vienen que nos compete todos porque vamos a tener que ir a votar y que decidir a quién nos gustaría votar por eso es importante también que los medios acompañemos en ese sentido de ir preparándonos mentalmente para lo que se viene por lo menos yo lo pienso así acá para tiempo X de Silvina y ahí como que en su mayoría en el Instagram estoy diciendo que es donde más participación han tenido y después a través del estado de Whatsapp viste que uno pone el estado y la gente te comenta con más desarrollo era como que se imaginaban y yo después puse el resultado se lo imaginaban al doctor Ricardo Bianchini frente a Lich Escarlato así se lo imaginaban en el history y en el estado de Whatsapp sumando a Guillermo o sea que esa es tu no 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 eso no te estoy diciendo o sea esto no tiene valor científico como yo siempre digo pero interactuando fíjate vos que después te estoy diciendo por barrios va anotando una cosa distinta también creo que si uno va viendo el tema de las profesiones te marcaría o digamos el perfil de quien te responde va anotando como que es vota a un candidato distinto voy anotando esas cosas también por eso es lindo salir a hablar con la gente y no solamente porque hay algunas cuentas que son reales pero son empresas y no sabes quién de todas una empresa está ahí contestándote seguro bueno pero mirá vos acá estás diciendo algo muy real y muy importante que todo partido político toda gestión y todo ese ámbito siempre tiene muy en cuenta a los medios son una pieza fundamental en todo sentido en todo sentido mirá vos en una charla como la que estamos teniendo vos estás poniendo en tapete si se quiere una mirada una una a ver una una un posible escenario ¿sí? de lo que podría ser en las elecciones de esta comita al 2023 en cuanto a lo local así que mirá nos diste información a vos te sirve lo que nosotros te decimos y a nosotros y a nosotros nos sirve muy mucho lo que también vos decís lo que informás lo que comentás por eso siempre la verdad estamos muy muy atentos y muy agradecidos del trabajo que hacen todos los medios ¡Aleluza! ¡Ay! me hice re no bueno muchísimas gracias es cierto sí 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 es cierto porque a veces uno dice sobre qué es lo que opinan a mí me da mucha intriga qué responde la gente qué responde la gente y más allá de que yo creo en la sinceridad de quienes me mandan mensaje porque si no creyera no estaría preguntando de la honestidad de las personas de que tratan de contestar viendo que de este lado no hay una intención de querer saber a quién le va a votar como una cosa que sí se hace a través de una consultora donde te están preguntando concretamente si hoy fuesen las elecciones a quién votaría usted de todos estos candidatos que le estamos nombrando acá y ahí tenés que decir le votaría a este sí o sí y ahí te dan los dos partidos vos tenés que ir votando lo que sí veía de dos partidos nomás en las encuestas yo vuelvo a preguntar pregunté ayer cuando estaba el doctor Jorge Samul acá vuelvo a preguntar dónde está Tomás Gusto del Partido Libertario y vuelvo a preguntar acá dónde está Proyecto Hernando dónde está Proyecto dónde están dónde están Guillermo no sé habré que preguntar pero bueno mira vos recién mencionaste vos sabés que yo a ver si decime vos recién mencionaste esto y casualmente entre así como recién hablamos de nombres bueno también el otro día me encontré con que me consultaron qué había o qué posibilidades reales tenía la contadora Dota de ser candidata de Ivana Dota mira y bueno tengo entendido que es una precandidata también por el Frente por la Victoria y pero a ver es comentario no estoy acelerando nada es simplemente una persona que me hizo ese comentario a modo de pregunta si va por el Frente para la Victoria el Frente de todos claro la que estoy diciéndote la voz al aire por eso te digo esto es es amplio dónde están viste el abanico y el espectro es muy amplio puede aparecer ahora yo estoy muy expectante sobre todo con el candidato de los libertarios porque me imagino un mini milei acá en Hernando ¿sabés lo que es? ¿sabés lo que es Guillermo? por eso yo le pregunto dónde está Tomás Gusto tu candidato del Partido Libertario ya que se esté preparando el peinado que se esté preparando el luquete y también no sé mirándose el espejo uno se imagina algo más o menos así o no por supuesto por supuesto o tendremos una versión tranquila que es la ciudad uno nunca sabe ¿qué es eso? ¿por qué no? ¿vos viste cómo es esto? nunca se sabe acá nunca se sabe con qué nos pueden llegar a salir así que yo le pregunto Tomás dónde está el milei local dónde está el milei local que lo quiero conocer ya porque el 26 van a ser las elecciones a ver si con esto lo llamás y te aparece lo vengo llamando lo vengo llamando soy Tomás Busto soy el nuevo milei el apoderado nunca se sabe nunca se sabe bueno sí porque si es del Partido Libertario yo me imagino algo más o menos así a lo mejor estoy mal imaginándome cosas que nada que ver con la realidad a lo mejor viene uno cara tranquilo como vos Guillermo y es del Partido Libertario ¿por qué no? puede ser también seguro uno nunca sabe seguro bueno ahora lo que me preguntaban el otro día que me hicieron reír que no sé todavía no hablé con Carlos Belcasino que lo identifican ahí con el PRO que él después dijo estoy en Unidos Podemos pero no en representación de todo el PRO que soy del PRO viste que es compleja toda la situación me mandaron un mensaje preguntándome así Guillermo y el PRO y Candela y la moto ¿vos te acordás y Candela y la moto? esos mensajes ocurrentes que están buenísimos para que no riamos un rato así que sí después me preguntaron ¿qué pasa con Carlos Belcasino? ¿qué va a hacer Carlos Belcasino? le vamos a preguntar porque todavía tenemos tiempo esto nos integramos hace tres días imagínate yo ya hice un montón de notas relacionadas con este tema así que ya hablé con la gente es una barbaridad dejemos para la semana que viene lo que nos falta aparte hay que armar el árbol de Navidad el día 8 esto es día a día día a día hay que armar la pelopincho vos tenés piscina en tu casa nosotros tenemos que armar vos desde cuando desde la pandemia o desde antes no ya venías de antes a casa desde antes venía con no te hagáis lo humilde Guillermo desde cuando tenés la piscina contame respondé ya pero que los gauchos criollos usan piscina no van en los charcos en los charcos y como en la piscina que clase de que clase de gaucho criollo en una piscina no no los gauchos yo estoy muy confundida con todos ustedes si por ahí viste están acostumbrados a a transitar días de mucho calor me cruzo el otro día con el gaucho criollo el hijo de de Guillermo y de Carla Bautista el gaucho criollo venía en un mono patín eléctrico que clase de gaucho criollo es este le tuve que me tuve que frenar cortar la caminata a preguntarle me estoy enterando por vos patín eléctrico me estoy enterando por vos ah no es de ustedes se lo han prestado lo consigo es tan bueno lo han prestado se lo han prestado no que divino ahí está bueno está bueno es un niño le gustan esos cosas también la verdad yo lo cargo Bautista lo queremos mucho nosotros aquí en casa está bueno que eso suceda también bueno Guillermo gracias por venir y conclusión no sabemos más nada de lo que ya sabíamos pero seguramente hay nuevos datos que has aportado acá según más o menos parecido me refiero que no confirmamos nada no confirmamos nada algunas cosas que ya venimos diciendo acá pero dichas desde tu boca ya suena distinto para que lo escuche la gente bueno Silvina seguramente volver a agradecerte quedate tranquila que vamos a seguir conversando te decía recién que esto es día a día vos viste como son los los tiempos electorales hay muchas cuestiones que cambian del día a la noche así que vamos vas a tener mucho material vas a tener un trabajo ahora en el verano yo pensaba que armaba la pelo pinche y me quedaba ahí Guillermo pero vas a tener tu tiempo para disfrutar darte unos chapuzones tomar sol y después salir a la cancha como se llama así será así será bueno si Dios quiere buenas estrellas Guillermo un placer hablar con vos gracias por venir igualmente Silvina y gracias y como siempre a disposición tuya y de toda tu audiencia bueno saludos a todos Guillermo en tu nombre